Era un día domingo, las personas asistíamos a misa en la iglesia de la colonia, este era muy grande y cabía mucha gente, ahí se hacían todo tipo de eventos, bodas, bautizos y muchas otras actividades de tipo religioso, también funcionaba como un convento o tal vez un monasterio, nunca he sabido la diferencia, pero se veía mucha gente entrar y salir de ese lugar, había monjas, sacerdotes y una buena cantidad de franciscanos, la entrada principal era una puerta amplia de madera de unos 3 metros de altura y 2 metros de ancho, también había un saguán de gran tamaño que iba a dar a un atrio, en donde se hacían las festividades locales de la iglesia tales como la pastorela o la esta patronal entre varias otras, no se podía entrar más allá de esos dos sitios, la capilla principal donde se hacían las misas y el atrio, pero esta iglesia abarcaba por lo menos 5 cuadras de la colonia, era muy grande y casi nadie tenía acceso al interior, solo algunas personas, unas señores, señoras que ayudaban en el mantenimiento y tal vez también en la organización de algunos eventos, sin embargo yo conocí a alguien que había trabajado ahí, que había entrado no tan lejos pero había entrado por ahí, este señor se encargaba de la jardinería, decía que él solo había entrado a una bodega pequeña que estaba después del atrio, que no había ido más allá, que había una puerta pequeña de fierro, que solo podía pasar por ahí los sacerdotes y los demás religiosos, él me contó un pequeño rumor, algo que él había escuchado ahí adentro y que también tuvo la oportunidad de ver, dijo que en varias ocasiones escuchó que los religiosos decían que un grupo de exploradores irían a buscar el tesoro, pero nunca decían que era lo que había, un día llegaron unos hombres, traían consigo una gran cantidad de aparatos, algunos parecían detectores de metales y mucho equipo para grabar, pero no quedaba muy claro que es lo que tenían, porque llevaban lo que parecían herramientas que nunca había visto, esas personas entraron por la pequeña puerta de fierro que estaba prohibida al público y no salieron en todo el día, de hecho el viejito contó que pasaron las semanas y jamás se volvió a ver salir a esos hombres, también dijo recordar que al cabo de unos meses unas personas que parecían ser policías fueron a investigar la desaparición de aquellos hombres, pero que un padre de aquel templo les dijo algo a los policías que hizo que se detuvieran las investigaciones y ya no se volvió a tocar el tema, así concluía la historia del viejito, inmediatamente me surgió una idea, era claro que el tesoro al que se referían los religiosos era dinero o tal vez oro, tenía que entrar en ese convento y encontrar ese tesoro, yo era joven, no tenía mucha experiencia en la vida, en ese momento parecía buena idea y la ambición me cegó e ignoré la historia de aquel viejito, era domingo, me paré muy temprano y me fui a misa, tuve que esperar varias horas hasta ubicar la puerta que daba al interior del convento, una vez ubicada esperé el momento para entrar, pude notar que después de cada misa la puerta quedaba abierta por cinco minutos, pero sólo en un momento se quedaba sin vigilancia, estuve esperando hasta encontrar ese momento, ya eran las 3 de la tarde, la puerta se quedó sola, entonces aproveché y sigilosamente atravesé la puerta, en ese momento creí que empezaba mi aventura, pero en realidad lo que comenzó fue un infierno, la puerta se cerró de golpe, todo estaba muy obscuro y no podía ver nada, no tenía ningún punto de referencia y había un silencio tal que la cabeza comenzaba a dolerme, quise dar la vuelta y salir, pero no había forma de abrir esa puerta y en algún momento ni siquiera podía encontrarla y sin darme cuenta de pronto ni una pared podía encontrar, como no veía nada, me puse a caminar con cuidado, tenía mis manos extendidas para saber si chocaba con algo, no sé cuánto tiempo pasó pero después de caminar un largo rato pude ver a lo lejos una luz, pensé que tal vez era una salida, así que me dirigí a la fuente de esa luz, se trataba de una puerta abierta, toqué varias veces para anunciar mi entrada pero nadie respondía, una vez dentro sólo pude ver una mesa con varias sillas vacías a su alrededor, pero ninguna señal de vida, pude notar que en el centro de la mesa había una fotografía, parecía muy antigua, era en blanco y negro, en esta se podía ver la entrada de la iglesia y lo que parecía ser una procesión en la que llevaban lo que aparentaba ser una cruz con un cristo, pero la foto era algo inquietante, las personas que aparecían ahí llevaban sombreros de pico con sólo dos agujeros para ver y en una de sus manos podía verse que llevaban antorchas, yo estaba tan distraído viendo esa foto que cuando escuché que se cerró la puerta grité del susto, aventé la foto sin querer y muy apenado toqué la puerta y le dije a quien fuera que estuviese afuera, que me dejara salir, que lo sentía y que aceptaría el castigo que fuera necesario, pero nadie me contestó, pasó un rato y la puerta se abrió, con temor salí esperando que hubiera alguien, pero nada, con lo que me encontré fue un pasillo largo iluminado por tenues luces que no sé de dónde provenían, pensé que al final de ese pasillo estaría la puerta por donde entré, pensé en quedarme ahí hasta que acabara una misa y alguien abriría la puerta, por más que caminaba no encontraba esa puerta, sólo me cruzaba con más pasillos que no daban a ningún lugar, en ocasiones encontraba pequeñas capillas y en todas ellas había una imagen de la virgen, eran exactamente la misma capilla, frustrado y cansado me senté en el piso, pensé que quizás estaba siendo castigado, después de todo había entrado ahí con la intención de llevarme algo que no era mío, sería este mi castigo por querer robar, perdido en mis pensamientos, el sonar de unas pisadas devolvieron mi mente a la realidad, volteé hacia todos lados buscando la fuente de aquel sonido, pero antes de encontrarlo sentí un escalofrío como nunca lo había sentido en mi vida, rápidamente pero lo más silencioso posible me metí en una de las tantas capillas de la virgen que me había encontrado en esos pasillos, los pasos de aquella persona se escucharon cada vez más cerca, con miedo y todo busqué alguna abertura en la puerta de aquella capilla para ver quién era el que estaba pasando por ese pasillo, me quedé inmóvil, quise gritar pero no podía, mi voz se había ido, tenía mucho miedo, lo que vi fue algo que estaba fuera de la realidad, sí parecía un hombre, tenía pies y manos, pero no tenía cara, caminaba pausadamente y llevaba un costal en la espalda, parecía muy pesado y yo sabía por qué, lo último que vi cuando se alejaba fue una mano y un pie que sobresalían del costal, estaba muy confundido, ya ni siquiera pensaba en el tesoro, sólo quería largarme de ese lugar, me armé de valor después de un rato, abrí la puerta y salí corriendo, ya no me importaba nada, pero en mi descuido tropecé y choqué con una de las tantas puertas que había encontrado a mi alrededor, no sé cómo explicar esto pero de un momento a otro estaba rodeado de mucha gente, todos se me quedaban viendo, pero me ignoraron de inmediato y siguieron con lo que estaban haciendo, un hombre de traje guinda me dio su mano y me dijo que había llegado justo a tiempo, me ayudó a parar y me dijo que me sentara, que la boda estaba a punto de comenzar, me senté y antes de pensar un poco en la situación, todos comenzaron a aplaudir, ya estábamos en una iglesia muy grande, pero eso no era posible, apenas recién estábamos en una pequeña capilla, había un gran pasillo en medio de dos filas enormes de bancas, pude ver cómo una pareja de novios recorría el pasillo central hasta llegar al altar, no pude ver la cara de ella, su velo me lo impedía, en el altar un sacerdote ofició una misa y los cazó, llegó el momento en el que el padre dijo esa frase que dice al finalizar la boda, él dijo puede besar a la novia, el novio le quitó el velo a su esposa y pude ver que debajo de ese pedazo de tela solo había una calavera, todos aplaudían y reían en un frenesí que no terminaba, el miedo nuevamente me invadió al ver que todos en ese lugar eran esqueletos, me eché a correr pero antes de salir un hombre me detuvo, este todavía tenía carne en sus huesos pero no sentí tanto miedo al verlo a él, más bien lo que sentí fue algo de tristeza, tenía una cámara colgando en su cuello con su mano metió un papel en la bolsa de mi pantalón y me dijo que lo enviara a su familia luego me aventó y me dijo que me fuera, yo corrí y no me iré hacia atrás nuevamente el panorama ante mí había cambiado, llegué a un descampado, había una fuente en el medio y estaba rodeado de paredes, puertas y habitaciones de dos pisos pero podía ver el cielo, al parecer ya era de noche pero esta vez había una esperanza, pude ver uno de esos letreros pequeños que te indican la ruta de evacuación, decía salida y apuntaba a una puerta metálica pequeña, con cuidado y en silencio entré por esa puerta, apenas entré y las fuerzas me abandonaron caí sentado en el piso, no era la salida, solo era otra capilla, una pequeña con una cruz y un cristo de madera en ella, había unas cuantas bancas alrededor con gente encapuchada, rezando y cantando cosas que yo nunca había escuchado, no me podía mover y tampoco podía hablar, solo quedé ahí sentado con la mirada hacia el frente, los rezos de aquellas personas cada vez eran más frenéticos y llegó el momento en que lo vi, el cristo de madera se bajó de la cruz, con movimientos erráticos señaló hacia lo que parecía una lápida y me dijo, ahí está lo que buscas, no aguanté más y me desmayé, desperté, estaba en medio de la misa, pude ver personas de mi barrio, personas que yo conocía, volteé hacia atrás y pude ver la calle, no había duda, estaba en la iglesia principal, pensé que tal vez todo había sido un sueño, estaba feliz pero no me duró mucho el gusto, a mi derecha había un hombre con un traje color guinda, volteó hacia mí y me dijo, ya sabes dónde está lo que buscas, él te lo dijo, es tuyo, irás por él, yo grité muy fuerte, ese hombre era aquel que estaba en la boda de los esqueletos, pero esta vez no tenía rostro, no sé ni cómo escuché que habló, si no tenía boca, yo corrí hacia la calle y no paré hasta llegar a mi casa, cuando estaba por abrir la puerta de mi casa busqué las llaves en las bolsas de mi pantalón y cuál fue mi sorpresa al encontrar el papel que me había dado aquel hombre de la cámara, al verlo mejor pude notar que era una carta, sólo pude pensar en enviar esa carta y jamás regresar a esa iglesia